Curso de AulaClick Photoshop CC En este videotutorial vamos a ver un nuevo filtro de Photoshop CC. Es el estabilizador de imagen. Este filtro nos permite retocar fotografías que estén ligeramente movidas. Por ejemplo, cuando utilizamos un teleobjetivo suele haber vibraciones que causan ese desenfoque. En esta fotografía, por ejemplo, cuando nos acercamos percibimos cierta borrosidad. Vamos a solucionarlo con el filtro estabilizador de imagen. Para ello vamos a filtro, enfocar, estabilizador de imagen. Nos aparece una ventana con la previsualización de nuestro filtro. En la parte derecha tenemos los parámetros que se han empleado y podemos modificarlos a nuestro gusto. Este recuadro de aquí lo colocaremos donde está la trepidación para ayudar a Photoshop a realizar el cálculo. Sin embargo, el filtro se va a realizar en toda la imagen. Podemos modificar estos parámetros de aquí para reducir los defectos que el propio filtro genera. Cuando estemos satisfechos con el resultado, le damos clic a aceptar. Vamos a ver el resultado. La imagen a la izquierda es la imagen original y la que tenemos a la derecha es la imagen retocada con el filtro estabilizador de imagen. Como veis, hemos conseguido una ligera mejora en el enfoque de nuestra imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!